Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Si eres nuevo en el canal, si es la primera vez que te encuentras con estos videos, bienvenido. Este es un canal para todos aquellos que quieran prepararse mejor para servir en el servicio litúrgico del canto. En esta ocasión es el Salmo 138, el propio de la solemnidad de San Juan Bautista, el que te quiero compartir. Esta celebración que festejamos el 24 de junio, año tras año, tiene significados muy importantes porque recordemos que San Juan Bautista es el predecesor de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el que le fue abriendo camino, el que fue predicando la conversión, el que predicaba la palabra y además predicaba con su testimonio. Bueno, porque nos dicen los evangelios que San Juan era un hombre de austeridad, era un hombre de sacrificio, era un hombre de oración, de silencio, en fin. Un hombre de una vida profundamente unida a Dios. Así que tiene mucho que decirnos esta celebración. Y el Salmo que tenemos aquí, precisamente, es un Salmo de meditación, porque habla de cómo se va formando la persona desde el vientre de su madre y cómo Dios ya nos conoce. Así que, repito, vale la pena meditar en esto, escuchar estos textos y prepararlos bien para que sirvamos apropiadamente. Así que, se los comparto con mucho gusto. Vamos a cantar con este Salmo el modo cuarto de los modos gregorianos, que es precisamente un modo típico de esto que les acabo de decir, de meditación, de melodías espirituales, textos espirituales. Y en la respuesta, vamos a cantar un tono contemporáneo muy sencillo. Es así. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Bien, aquí está este salmo. Entonces, ojalá que le sea de gran ayuda. Como muchas otras veces les hemos dicho, si esta melodía te agrada y la puedes cantar con facilidad, puedes aplicarla a otros salmos de misma intención, con un texto parecido, con un aire, un sabor similares. Porque finalmente los salmos dentro de la Biblia, pues pudiésemos agruparlos en bloques. Salmos de victoria, salmos de júbilo, salmos de súplica, en fin. Así que ahí está un tip más para quienes, pues a lo mejor no pueden cantar muchas melodías diferentes, pero sí pueden tener dos o tres y trabajarlas. Bueno, pues gracias por todo. Compartan estos videos, suscríbanse al canal, déjenos sus comentarios y sobre todo hagan oración por nosotros que de ahí nos mantenemos firmes. Muchas gracias. Dios les bendiga.